¿Cómo abordan el tema de la usulencia programada de los productos que la industria pone en el mercado? Bien, el tema de la usulencia programada realmente es ahora, en estos dos, no, en el último año cuando se está empezando a hacer algo. ¿Y quién ha sido el que ha enarbolado la bandera para luchar contra este tema? Ha sido Francia. Entonces, Francia ha sido el que ha impulsado dentro de la Unión Europea con su modelo de ley de transición energética. Dentro de eso tienen que ver muchas normas que tienen que ver con el medioambiente y la energía. Y entonces Francia ha propuesto en su ley medidas que tienen que ver con la usulencia programada para luchar contra eso. Y ha sido quien ha impulsado dentro de las instituciones europeas, dentro de la Comisión Europea, medidas que vayan en ese sentido. Con lo cual, eso al impulsarlo dentro de la Unión Europea, en las instituciones entre Comisión, Parlamento y luego ya Consejo, pues ya se traslada a todos los demás Estados miembros. ¿Hacia dónde? ¿Qué se está haciendo? Pues entre otras cosas, Francia, por ejemplo, quería obligar a los fabricantes a alargar la vida útil de los productos. Es decir, todos esos, los altos smartphones, las tabletas que se ponen en el mercado, si se dan cuenta, tienen una duración de vida muy corta, incluso, aunque si lo pensamos, cada vez que actualizamos el software, significa que es un software que cada vez pesa más y que va consumiendo memoria, de tal manera que queda un momento que dices, mi teléfono se ha quedado suelto porque ya ni siquiera lo puedo actualizar. Y eso suponiendo que saquen la actualización, porque a veces ni siquiera la sacan. Entonces, acortan la vida. Entonces, ¿qué es lo que? Eso no pudieron sacarlo, no pudieron prohibir porque va un poco contra el mercado interior. Entonces, hay otras soluciones que ha sido la de ampliar la red, obligar a ampliar la red de servicios técnicos, por ejemplo, para la reparación, que se puedan reutilizar, reparar esos aparatos, que son también electrodomésticos, por ejemplo, que haya suficientes garantías en la reutilización de los viejos aparatos. Y un poco sobre el consumo, normas de garantía de uso de esos aparatos. Es decir, también que haya disponibles piezas de recambio para agarrar la vida útil. Porque siempre ahora se da el caso de que tú vas, se estropea una lavadora y viene el técnico, por lo menos eso ocurre en España y en muchos países de la Unión Europea, y que te dicen, no merece la pena arreglarlo, le aconsejo porque le sale más rentable comprar un aparato nuevo. Y es que al final o te tiras, a lo mejor o viene una pieza que dice, bueno, esta pieza viene de Alemania y te tiras con la pieza que viene de Alemania, es en la lavadora, pues a lo mejor 15-20 días. Entonces, al final te obligan de alguna manera en directa a comprar una lavadora. Y eso es con lo que se está intentando acabar. Es decir, que haya una amplia red de esos servicios de reparación, que haya una garantía de suministro de las quedas más de reparación y un poco a hablar de ese tipo de cosas. ¿Qué otra consulta para Gualberto? ¿Cuáles son los logros concretos de la política nacional del medio ambiente? Bueno, en primer lugar, contamos ya como país con las cuatro estrategias y sus cuatro planes que de ahí se derivan. El plan de cambio climático, la estrategia de biodiversidad o programa de restauración, la estrategia de saneamiento y la estrategia y el plan de aguas. Particularmente acá en la zona oriental, como parte de todo este proceso, el año pasado iniciamos, como les decía, con la campaña de Plantatón. Necesitamos fortalecer todas las zonas de recarga que tenemos en nuestra región. Y la zona oriental se vio favorecida, digamos, el año anterior, porque solamente con el Centacafé pudimos establecer más de cuatro millones de árboles de café en este territorio, pero también de plantas forestales y frutales. Y en los forestales les decía que reforestamos todas las zonas que fueron afectadas por el gorgojo descortezador. Más de 600.000 plantas se establecieron en esta zona y estamos trabajando en la parte del plan de saneamiento por establecer una planta de procesamiento de aguas para el río Grande de San Miguel. ¿Puede afectar muy gravemente que el país de los Estados Unidos no se incluya en el plan de control ambiental de la ONU? Desde luego, afecta muy gravemente y realmente se está trabajando en iniciativas por parte de administraciones locales que no comparten esa visión desde el gobierno central de Estados Unidos, por parte de empresas privadas y por parte de los propios ciudadanos estadounidenses, se está movilizando para realmente trabajar en favor del cambio climático. Desafortunadamente, la administración de Donald Trump, bueno, entre otras muchas problemas, tiene este, el problema de que no cree en el cambio climático, en el que está favoreciendo el uso de combustibles fósiles, el que pone a dirigir la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos, que es una de las agencias de protección ambiental más importantes del mundo, pone a dirigirla a una persona que viene del sector petrolero y que hasta hace cinco años salía en entrevistas públicas diciendo que no creía en el cambio climático. Todos esos datos son preocupantes, pero personalmente yo veo datos esperanzadores en el que ha habido una movilización por parte de alcaldes de ciudades como Nueva York, de asociaciones de vecinos y de la sociedad en general que realmente está haciendo, está aportando su grano de arena. Otro gran actor en este debate es China y la India y ahí sí que vemos que son países que poco a poco han ido comprendiendo la importancia de trabajar en esos temas y cada vez se van adhiriendo más a los compromisos globales. Como mensaje, esto es un compromiso global, todo el mundo tiene responsabilidades y todos tienen que ir aportando. No podemos permitir que un político o una administración, sea la de los Estados Unidos o sea la de cualquier país, por una serie de intereses económicos quiera dominar el debate hacia medidas insostenibles. ¿Qué relación existe entre la gestión de la construcción y la economía circular en El Salvador? Bueno, resulta de que en la construcción, en estos años anteriores, no había ninguna relación entre la economía circular y la industria de la construcción, porque básicamente todas las obras que se construían eran de concreto armado y a la hora de que se demolían, todas eran evacuadas a terrenos, a saber a dónde, porque no hay un lugar dispuesto actualmente. Hoy en día, nosotros vemos que hay construcciones más amigables con el medio ambiente, por ejemplo, este cielo falso es de vinil, PVC, este cielo falso es reciclable. Las estructuras de las columnas de este edificio son reciclables. Entonces, cada vez la relación entre la economía circular y la industria de la construcción es más fuerte, porque cada vez estamos utilizando más materiales de construcción que pueden ser reciclables. Hoy en día, existen pisos de vinilo que prácticamente, una vez cumplen su vida útil, se pueden reciclar. existen ventanas, vidrería, cada vez más materiales que pueden ser reutilizables, que pueden ser reciclables. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, de mi plaza. Mi plaza es una construcción que me cuenta el propietario del grupo Campestre, que una vez cumplido su periodo de vida para el que fue construido, que es de ocho años, porque después van a ser otro edificio, toda la estructura la van a desmontar. Eso significa que estamos utilizando, haciendo uso de la reutilización. O sea, en esa edificación aplica la economía circular. En este edificio de la Universidad Gerardo Barrios aplica la economía circular, porque ya estamos utilizando materiales que se reutilizan, se reciclan y se conservan. Así es que cada vez nuestra industria va mejorando grandemente entre la relación con la economía circular. Para Anabel, ¿podría ejemplificar la economía de la funcionabilidad? Bueno, como dije, la economía de la funcionalidad era, digamos, potenciar el uso de un servicio frente a la posesión de un bien. Entonces, lo que se requiere es servicios. ¿Qué servicios pueden ser? Por ejemplo, uno muy fácil que se me ocurre en la memoria es el caso del automóvil. Ya no es el servicio de usar el automóvil. Ya hay muchas iniciativas, Car2Go, LargaCar, hay muchas iniciativas, por ejemplo, en toda Europa, yo creo que aquí también en Estados Unidos debe de haber también. Entonces, lo que hay es una red de automóviles distribuidos por una población y están a través y simplemente hay una aplicación, hay una serie de usuarios que se conectan a esa aplicación cuando necesitan utilizar un automóvil. Entonces, saben que esa aplicación les informa de dónde está el automóvil y simplemente tienen que pasar, se suben al automóvil, lo recogen y demás, lo usan y cuando tienen que dejarlo simplemente lo dejan en un punto y se recoge toda la aplicación y es un pago por tarjeta. Y eso es un caso de que ya no necesitan, sobre todo la gente joven es quien lo más lo utiliza. Ya no necesitas poseer un coche y que haya un coche por cada miembro familiar en los países de la Unión Europea y sin embargo usas el dispositivo. ese automóvil. ¿Cómo puedo hacer un plan de gestión de recursos eficiente? Para mí también. Bueno, un plan de gestión de recursos que sea eficiente primeramente tiene que comenzar desde la implementación de una política ambiental en las empresas y desde la gerencia general o desde los fundadores ellos tienen que implementar políticas para desarrollar planes y de estos planes surjan proyectos específicos para problemas específicos para gestionar de forma eficiente todos los residuos que genera la industria y realmente realmente como ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo también como parte de lo que explicaba Anabel de la simbiosis en la industria es que todos esos residuos orgánicos que se generan en nuestras industrias sean materia prima para los siguientes procesos que nosotros tenemos. Entonces un plan eficiente de gestión ambiental tiene que comenzar por eso desde la implementación de políticas ambientales que garanticen que todas las medidas y que todas las actividades que se vayan a generar en la industria sean realmente sostenibles y eficientes. Muy importante lo que ha dicho que se tiene que apoyar en políticas y también muy importante lo primero de todo para poder tener una eficiencia en tus recursos es comprender toda tu cadena de valor y para eso hay que analizarla y hay que establecer y tener todos esos datos esos datos de los que hablaba Anabel también que es muy importante para poder hacer una implementación es muy importante entender cuáles son nuestros puntos críticos cuáles son los procesos que más impactan y los recursos que son más críticos tanto entendidos por su escasez en el medio ambiente o porque hay un recurso que es muy crítico en cuanto al precio y es muy fluctuante hay veces que una batería prima dependiendo de la época del año es mucho más cara que otra todo ese tipo de aspectos hay que tenerlos bien claros hay que analizarlos hay que hacer una evaluación muy potente al principio de este ejercicio y una vez que se tiene claro cuáles son los puntos críticos ahí ya sí que se puede empezar a plantear un plan de acción con medidas concretas para una para una gestión más eficiente si quería agregar en este punto de que hoy en día hay muchísimas empresas que están comandadas por personas jóvenes y resulta de que el joven es más abierto a nuevas tecnologías entonces el ejemplo que nosotros tenemos es del grupo campestre Sergio no excede de 42 años entonces sin embargo hay otras empresas aquí en nuestro San Miguel que quizás son baby boomers o un poquito más de baby boomers que los empresarios los dueños se resisten a modernificar y a tecnologizarse y un ejemplo de eso es el hotel Tropico In el hotel Tropico In es una insignia en nuestro San Miguel pero quienes están administrando Tropico In son personas que ya pasan de la tercera edad y se resisten a tener gestión de recursos óptimos renovables utilizar nuevas tecnologías entonces yo creo que las instituciones del gobierno o Alberto deberían de acercarse más la Universidad de Gerardo Barrios es excepción porque el ingeniero Rivas es una persona de mente abierta y yo lo felicito siempre porque es un gran personaje pero en la mayoría de los casos nos encontramos con CEO que son muy veteranos y se resisten a este tipo de energías renovables a estos cambios de la cadena de valor para ser más eficientes ellos conocieron la energía eléctrica y con eso se mueren bueno la última pregunta para Johnny Portillo las plantas y los alcantarillados funcionan por medio de gravedad o no necesitan energía eléctrica si se puede explicar esa parte este si la planta todo el sistema diseñado en Jucuarán toda la recolectora funciona por gravedad este inclusive la planta de tratamiento podríamos decir que el 90% funciona por gravedad solo hay una bomba que es para el sistema de recirculación pero esta se va a utilizar según dado caso el agua no está saliendo como debe salir ¿verdad? o sea cumpliendo con los niveles entonces ahí se manda una recirculación pero eso solamente sería en caso necesario pero mayormente está funcionando por gravedad así fue el diseñado este y con el objetivo ¿verdad? de generar mayores beneficios económicos también o sea no consumir tanta energía eléctrica bueno les brindamos un fuerte aplauso todo eléctrica todo eléctrica todo eléctrica con ellos todo eléctrica y con eléctrica te lo haré no todo eléctrica todo eléctrica todo eléctrica todo eléctrica Gracias.